Hoy jugaremos con la cajita mágica del saber. ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy día? Les presento la caja mágica del saber. En esta cajita hay muchas cositas escondidas y las iremos sacando de a poco y yo se las voy a mostrar. Quiero saber si ustedes saben qué cosas son o cómo se llaman o para qué sirven o simplemente saber qué saben de estas cosas. Vamos con la primera. ¡Ay, qué fraquí! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué será? El personal médico, enfermeras, paramédicos, doctoras. Son los héroes actuales. Ellos trabajan día y noche para recuperar a los que han sido invadidos por el virus. ¡Muy bien! Vamos a ver qué más hay aquí. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Uy! Esto es de tela. Es muy suavecito. ¿Qué será? ¡Miren! ¡Una mascarilla! ¡Muy bien! ¡Mírenla! ¡Es de tela! ¡Mascarilla! ¡Mascarilla o tapabocas! ¡Quién sale de casa debe usarla obligadamente! Sirve para cubrir la boca y la nariz y nos protege de las gotículas que se desprenden al toser o al estornudar. ¡Mascarilla! ¡Mascarilla! ¡Recuérdenlo! ¡A ver, a ver! ¿Qué más hay? ¡Uy! 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 ¿Quién sabe cómo se llama esto? ¡Coronavirus! ¡Muy bien! Al coronavirus le encanta viajar. Vino de este oriente, China. Se transporta en nuestras manos. ¿Lo sabían? Yo sí lo sabía. Por eso me las lavo mucho. ¿Qué más? ¿Qué más abre en esta cajita? ¡Uy! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eh! ¡Uy! ¿Qué será? ¿Qué será esto? ¿Qué es? ¿Quién sabe? ¡Jabón! ¡Muy bien! ¡Arma mortal para el coronavirus! Su mejor compañera es el agua. Y juntos eliminan a este desagradable viajero. A lavarse las manos muchas veces con agua y con jabón. ¿Qué nos quedará aquí adentro? ¡A ver, a ver! ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Miren! ¡Una casa! ¿Qué tendrá que ver? ¡Veamos! Debemos permanecer en casa el mayor tiempo posible. Debemos permanecer en casa el mayor tiempo posible. En esta caja seguramente quedan más cosas, pero otro día las conoceremos. ¡Chao, chao! ¡Que estén muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.